Mi gente linda por aquí Cheneco, le mando un beso y un abracito a todas esas personas que ven mis reacciones Recordándole que apoyen el canal solamente dejando un like y suscribiéndose Para nosotros seguir apoyando el talento peruano mi gente En esta ocasión nos fuimos con Gianmarco Morales, va a interpretar la canción Si nos dejan una canción muy bonita, así que vamos allá mi gente Víctor Muñoz, vamos a escucharlo Si nos dejan, vamos a querer toda la vida Pero un bebecito, señores Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Increíble, eh Yo creo podemos ver al promanecer de un nuevo día Señores, pero de dónde salió este niñito Increíble, lo está haciendo súper bien Y está cantando como con esa pasión y esa actitud muy chula Me gusta, señores Yo lo veo y creo que un mexicano que está cantando, eh Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Wow, me gusta Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes un terreno Mi respeto para esta criaturita tan bonita Este niño tan bonito Como está interpretando Como les digo Cualquiera cree que es un mexicano Pero no, señores Es un peruano, un niño Cantando una ranchera Y le queda espectacular Para mí, maravilloso ¡Guau! Álvaro, bravo, 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 bravo ¡Branco! Perdón, voy a... Increíble como lo hizo este niño Espectacular Creo que rompió Pul, qué aptitud para cantar Qué tal carisma Qué tal interpretación El au fidel Muy bonito Parece mexicano Lo he dicho ya dos veces O sea, cualquiera se confunde Y cree que de verdad es mexicano Por la interpretación Como lo hace La vestimenta le queda Pero muy, muy bonita Esa vestimenta ranchera mexicana Me encantó, señores Para mí, este niño lo hizo ¡Bin dong! Muy duro, señores Mi respeto para estos niños Talentos peruanos Que esta nueva ola Esta nueva generación Va a romper, señores Ya tú, Chávez Si ustedes quieren más reacciones Como esta Déjamelo ahí abajo en los comentarios Regálame un like Que es muy importante No te vayas del canal Sin dejar un like, por favor Y suscríbete a este canal Ya tú, chau